El lunes le presenté aquí la historia de una guardería, una estancia infantil en San Francisco, Totimehuacán, luego de que trascendió a través de redes sociales, cómo en esta guardería las guías, las maestras, las encargadas, pues le metían calma a los niños poniéndoles una grabación con los lamentos de la Llorona. ¿Se acuerda usted? La legendaria Llorona, esa mítica historia en donde la mujer gritaba por las noches ¡Ay, mis hijos! y cuestiones de ese tipo. Bueno, pues les ponía una grabación con los lamentos de la Llorona y los niños aterrorizados, pues claro que se calmaban. O sea, les decían, ahí viene la Llorona por ti, chillando los niños. En fin, le damos seguimiento a esta historia porque de repente, o sea, a partir de que se hizo público este tema, desapareció la estancia infantil y quienes la tenían a su cargo. De la noche a la mañana desapareció la estancia infantil aprendiendo a crecer. Las maestras fueron evidenciadas a través de un video en el que se ven atemorizando a los niños como un método para mantenerlos quietos. El lunes, la maestra Leonor, que de acuerdo con Madres de Familia es quien aparece en la imagen, aceptó reunirse con los padres de familia para darles una explicación, argumentando que la escena fue mal interpretada y que se trataba de un ejercicio de manejo de emociones. Ese día estaba así, haciendo una actividad con los chiquitos. ¿Qué actividad estaba yo haciendo? Estábamos trabajando en la actividad de las emociones. A ver, vamos a hacer, ¿qué caras hacemos cuando estamos felices? ¿Qué caras hacemos cuando estamos tristes? ¿Qué caras hacemos cuando estamos enojados? A pesar de ello, la mayoría de los padres decidió no dejar a sus hijos en la estancia y solicitó recuperar su documentación. Dos días después, la guardería desapareció. El personal quitó la malla que protegía su patio, así como la tabla roca de los salones. Además, se llevaron gran parte del mobiliario y borraron de la pared sus datos. La habían desde las 7, 7 y media de la mañana, porque habían papás que los dejaron desde las 7 y media de la mañana. ¿Las maestras no se han presentado? No, no, nadie, nadie. Ya ahorita, como lo pueden ver, ya está casi vacía la escuela, ya quitaron el mallado que tenían. Entonces, ¿eso quiere decir qué? ¿Que sí es cierto? ¿O por qué se van? Por su parte, los padres de familia dicen que las demás docentes no se han presentado a trabajar. Tampoco les regresaron sus papeles, ni saben qué pasará con su dinero, ya que muchos habían pagado por adelantado la inscripción y la primera mensualidad del próximo ciclo escolar. Mensualmente se iban a estar pagando mil pesos, o sea, eran como 950, más o menos mil pesos al mes. Entonces, nos habían pedido por adelantado el mes de julio, y nos habían pedido pagar libros, y nos habían ya dado la lista de útiles, y ya nos habían pedido que pagáramos la inscripción. Entonces, yo pagué la inscripción. La mamá de uno de los niños afectados presentó su denuncia ante la Fiscalía General del Estado por el posible delito de violencia familiar. Por su parte, el sistema DIF estatal inició una investigación por posible afectación a los derechos de los menores. Aunque la institución tenía una supuesta clave de la SEP, número 21SDI-0309N, la Secretaría de Educación Pública no ha confirmado si estaba en su registro. De acuerdo con familiares de Mireia Taboada, identificada como dueña de la estancia, el lugar fue vendido en enero pasado. Se comprometieron con Imagen Televisión Puebla a mostrar en las próximas horas la documentación que así lo comprueba. Roxy Zavala, Imagen Noticias Puebla. Roxy Zavala.